Hola amigos de Pasarela, el día de hoy me encuentro en la Plaza de Armas de Tampico. Actualmente están reparando el kiosco y la Plaza de Armas, porque bueno ya estaba muy gastado y tenía mucho tiempo de que no lo arreglaban ni nada, ni que le daban un tenimiento ni de que lo limpiaran y ahorita le están haciendo todo eso. Mucha gente le llama al kiosco el pulpo, porque tiene la cabecita y los tentáculos. El kiosco fue construido en 1945, cuando estaba de presidente Juan Gómez. El kiosco fue construido en 1945, cuando estaba de presidente Juan Gómez. Dice mucha gente que hay uno en Nueva Orleans igualito. Bueno, pues ya saben que muchos edificios de aquí están hechos a base de los edificios de Nueva Orleans. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que esta información les haya gustado. Para Pasarela, se fichó.